Siempre recomiendo a las mujeres. ¿Por qué? Porque, pues por default, todos los demás que van a recomendar van a ser hombres. Entonces, tratar de ir empujando a buenas mujeres a que sean speakers, a que sean consejeras, a que participen en negocios. Demuéstrales todo el valor que aportas y por qué ya la siguiente no tendría que ser cuota. Tendría que ser porque la diversidad les agrega riqueza y les genera más dinero. O sea, creo que, y eso obviamente entiendo que lo problemático de la situación, y no lo minimizo, pero yo como que en esos momentos de, ¿no? Decide o no decide, las sliding doors estas, yo digo, pues con todo. Y si entré por eso, les voy a demostrar que además aporto todo esto otro. Y claro que lo ideal sería que no tuviéramos que demostrar nada, que todo el mundo pueda aportar el valor que aporta. Si esa es la manera de cambiar la realidad, eso hagamos. Entonces, lo primero sería como que empujémonos y forcémonos nosotras mismas a romper esos espacios y a estar incómodas y a retarnos. Obviamente, pues en el background va a querer decir que nos vamos a preparar diez veces más. Segunda, creo que rodearnos de otras mujeres, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ¿no? O sea, como que lo pienso desde el contexto de alguien que está entrando a una empresa y quiere llegar a uno de esos puestos. Que identifique quiénes arriba, hombres o mujeres, pueden ayudar a construir ese camino. Y luego cómo ella construye ese camino para sus colegas y para los que vienen y las que vienen. Y la parte de recomendaciones de mujeres, siempre. O sea, de verdad, yo tengo un rolodex y tengo la fortuna de tener un network increíble de hombres y mujeres. Pero cuando me piden recomendaciones, siempre recomiendo a las mujeres. ¿Por qué? Porque, pues por default, todos los demás que van a recomendar van a ser hombres. Entonces, tratar de ir empujando a buenas mujeres a que sean speakers, a que sean consejeras, a que participen en negocios, etc. Creo que eso es algo muy fácil que podemos hacer y que no necesariamente tenemos como primer impulso. Me gusta. Ey, esto es un pedacito del podcast de mentes. Puedes escucharlo completo en cualquier plataforma, seguirnos en YouTube o darle clic aquí para ver el episodio completo.